Pero por lo pronto, Rivero ha conseguido resolver. El batazo hacia el Jardín Central y bueno, no se desaprovecha el corrido de bases de Salazar. Y Rentería conecta apenas su segundo imparable en su cuenta en esta campaña. Y los Sultanes de Monterrey ya tienen un jugoso rally de tres anotaciones. Dani ya hay dos out, pero responde Rentería. Sí, el de Tepatitlán conecta la pelota sólido por arriba de la segunda base. Se va alegre de Esgítuna.